Segundo bloque de 30 denarios y en esta oportunidad vamos a hablar y a presentar a la gente que lleva a cabo este emprendimiento denominado Instituto Valcarce. Le damos la bienvenida a Viviana y a Abel para que nos comenten y nos presenten este desarrollo que vienen generando hace bastante tiempo ya en la provincia de Jujuy. Sí, así es. Gracias por la invitación. Nosotros iniciamos en el año 2001 con cursos de informática y cursos de electricidad y bueno, viendo también la situación en la que la gente se encontraba en esos momentos y la falta de recursos y capacitación en el ámbito laboral. Entonces iniciamos en un garage, en un lugar muy pequeño y vimos que, bueno, había mucha necesidad de capacitación, de que la gente necesitaba prepararse para insertarse laboralmente de manera exitosa. Y así como empezó este camino que recorrimos, aumentando, ampliando las capacitaciones a medida que iban pasando los años, viendo también las necesidades de las empresas, qué es lo que necesitan las empresas, bien, y también la posibilidad de dar una salida laboral de manera independiente. Es decir, que con nuestras capacitaciones la gente pueda tener su propio emprendimiento. Ahora, ¿qué tipo de capacitaciones, qué niveles tienen acceso o se pone a disposición de la gente? Sí, bueno, el negocio básicamente comenzó atendiendo una demanda en el mercado que estaba relacionado con buscar personas con mano de obra calificada en diferentes tipos de especialidades y oficios. Y es por eso que hemos creado los cursos de capacitación laboral y formación profesional, que es una enseñanza no oficial, es una enseñanza no formal, donde cualquier persona puede obtener, hacer un curso y obtener una salida laboral inmediata, ya sea a cuenta propia o mejorando su currículo. Tenemos mucha oferta educativa en cursos, tenemos más de 200 cursos, que abarca diferentes temáticos orientadas a la parte administrativa, salud, oficios, técnicas, gastronomía, tecnología, bien. Y en estos últimos cinco años hemos incursionado con todo lo que son carreras oficiales de tres años de duración y ya son carreras de nivel superior. Y en estos últimos dos años comenzamos con son carreras universitarias. Con lo cual las carreras universitarias ya son con convenio con la Universidad Nacional del Chaco, una universidad que estamos trabajando con ellos. Trajimos la posibilidad acá a Jujuy de traer carreras totalmente a distancia. Bueno, qué importante es darle, brindarle herramientas a la gente para que pueda insertarse en el mercado laboral, que cada vez se hace más competitivo, más si se tiene en cuenta estos momentos de pandemia que ha atravesado el mundo entero y lógicamente también la provincia de Jujuy. Bueno, ¿cómo hacen ustedes o cómo han hecho ustedes para poder reinventarse a través de aulas virtuales, de plataformas digitales? Sí, nosotros, inmediatamente ocurrida esta situación, que la verdad que nos sorprendió, no dejamos de dar el servicio a todos nuestros alumnos. Bueno, tuvimos que invertir en plataformas de manera que ellos puedan continuar con sus clases, ya no de manera presencial, pero sí darle la posibilidad de que puedan seguir sus clases de manera virtual. Los chicos están muy conformes porque se les da la clase como si fuera presencial, en vivo, con el profesor que interactúa junto con sus alumnos. Bueno, Abel, fuera de cámara me comentabas que también se están expandiendo, que tienen una sede en Libertador, que hay una sede virtual en San Pedro y que próximamente puede haber una hipotética apertura de otra en otro departamento de la provincia. Sí, actualmente estamos hace 10 años, estamos en Libertador General San Martín, fue una de nuestras primeras sucursales. abrimos en Palpalá, en Perico, en San Pedro, en Libertador, llegamos a Orán, Tartagal, Salta y Embarcación. Entonces en un tiempo nos sentamos a hablar con Viviana y digo, podemos crecer, pero de otra manera, y habría que buscar la manera de crecer. Y es donde empezamos a incursionar lo que son las franquicias. En esos años el sistema de franquicias era muy nuevo acá en Argentina. Entonces decimos, Viviana, ¿por qué no crear un negocio y salir de Jujuy hacia el país, hacia el resto del país? Porque cumplíamos las dos condiciones, que era que el negocio era rentable, porque daba su buena rentabilidad, y la segunda condición, que se acomodaba en diferentes contextos socioeconómicos. Y el negocio se empezó a adaptar a esos esquemas. Entonces decidimos con Viviana empezar a expandirnos como red. Bueno, la verdad que es realmente motivante poder ver y dar a conocer que dos jujeños trabajan emprendiendo desde el conocimiento, brindando herramientas para que la gente pueda tener una hipotética salida laboral. Seguramente durante el transcurso del año vamos a poder abordar distintas temáticas que ustedes vienen desarrollando y generando, para que la gente aprenda, conozca un poco más acerca del Instituto Balcarce. ¿Algo más que deseen destacar? A men de que este tema de pandemia ha sido uno de los pocos rubros que puede dar continuidad, invitarlos a que desde ahora ya se empiezan a buscar la oferta educativa para el año que viene, con respecto a las carreras terciarias, con respecto a las carreras universitarias, con los cursos, que vamos a continuar, no vamos a dar un parate por el tema vacacional, pero vamos a continuar. ¿Hay asesoramientos personalizados para que la gente pueda comunicarse, consultas telefónicas, a través de redes sociales? Continuamente, Instituto-Balcarce. En las redes sociales. En las redes sociales. O si no, www.institutobalcarce.com.ar Y los que nos están viendo de otras provincias, entran a la página y buscan la sucursal más cercana a su domicilio para poder contactarse. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y seguramente lo volvemos a tener durante el transcurso del año, hablando específicamente sobre temáticas del Instituto Balcarce. Balcarce. Muchas gracias. Así será. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa y vamos a hablar sobre temas que tienen que ver con la incorporación de tecnología en un establecimiento agroindustrial ubicado en el departamento de Lerés. La pausa.